Sí, la verdad son instalaciones de primer nivel, es un complejo deportivo demasiado importante a nivel, bueno lo que me ha tocado aquí en México y yo creo que sí ha servido mucho, desde las canchas, comedor, todas las áreas que tiene. Sí, ya uno hace su trabajo y después están las áreas que te digo, que como jugador te ayudan para complementarte y ser mejor. O entre uno de los mejores la verdad, porque por ahí hay equipos de Europa que no tienen las mismas instalaciones que están acá en TCM, el debut, siempre el debut.